Y en otros asuntos, la designación de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Electoral han generado opiniones por las funciones que deben desempeñar. Elizabeth Pérez nos tiene más detalles en la siguiente nota. La designación de los nuevos magistrados para el Tribunal Electoral y la Corte Suprema de Justicia ha generado reacciones. El analista político Jaime Porcel ha indicado que hasta ahora los magistrados del Tribunal Electoral han manejado su inclinación de partido político. Y nosotros nos hemos mantenido con un tribunal que ha estado funcionando y que ha sabido mantener una distancia, una distancia prudente de los partidos. Aquí nosotros no podemos decir que los partidos han dominado el Tribunal Electoral. Aquí nosotros no podemos decir que cada vez que ha ganado el panameñismo o cada vez que ha ganado la democracia cristiana o cuando gana Cambio Democrático se ha debido a una vigencia de estas organizaciones electorales. No, 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 para nada, para nada. Esta gente ha sabido separarse, ha sabido mantener su independencia. Igual ha sucedido también con la Corte Suprema de Justicia. Según este analista se han intentado mantener dentro de la ecuanimidad en las instituciones, por lo que resaltó que la población mantendrá la vigilancia sobre sus actos al provenir de partidos políticos. Cuando se ha intentado transgredir algunas condiciones que aventajaban a su partido, ellos han reaccionado. Sin embargo, eso ha sido cuando le han tratado de meter goles a los partidos. Mientras tanto, ellos han sabido mantener la ecuanimidad, pero que también ellos tienen que entender que esto es una responsabilidad, que la gente va a estar con la lupa mirándolos, que la gente va a estar cuestionándolos, que la gente va a estar observándolos con mayor fruición que si vinieran de terrenos no partidistas. Ariadne García fue designada como magistrada de la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, la Asamblea Nacional debe ratificar este nombramiento. Luis Guerra, por su parte, fue electo nuevo magistrado del Tribunal Electoral por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Con cámara de Carlos Fitzgerald, Elizabeth Pérez, Next Noticias.